Buenas noches, soy Hermicenda Cantillo, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Colombia Renaciente. Este partido forma parte de la coalición Verde Centro Esperanza, de donde formo parte yo también a través de Compromiso Ciudadano, el movimiento de Sergio Fajardo, de donde vengo trabajando desde el 2017. Quiero trabajar y que la gente se sienta verdaderamente representada. Pienso que represento una nueva generación de políticos que venimos rechazando la corrupción y que queremos de verdad trabajar por el cambio de todos los procesos políticos y que ese cambio, esa lucha contra la corrupción se revierta en el verdadero trabajo hacia el desarrollo de una comunidad. Represento una clase política que además quiere reivindicar una nueva forma de hacer la política, una política distinta, limpia, honesta, que respete la dignidad de la gente, que no compre votos, que no haga favores políticos a cambio del voto y de esta manera le podemos llevar esperanza o devolver la esperanza a la gente que en este momento no cree en estos procesos políticos. Entonces tuve que elaborar una reflexión en donde yo sentí y siento todavía que a pesar de que se sabe que llegar a la Cámara de Representantes es llegar a construir leyes, resoluciones y demás marcos legales sobre los cuales trabaja un territorio, entendí también y entiendo que nuestra región insular está adoleciendo de unos liderazgos que se manifiesten en términos administrativos hacia nuestra región y entiendo y siento que llegar a la Cámara de Representantes representa, valga la redundancia, ese liderazgo porque se sabe que desde allá podemos incidir en todos los manejos administrativos, en todas las decisiones que incluso a nivel comunitario, a nivel político y a nivel institucional se toman en la isla. Entonces yo quiero ejercer ese liderazgo para trabajar desde dos frentes muy importantes porque siento que en la isla se ha deteriorado terriblemente el valor de la vida y el valor de la democracia y esos valores se deben trabajar desde la misma comunidad. Siento que en términos democráticos la isla está siendo prácticamente llevada la gente a votar por una necesidad, por la necesidad de trabajar, por la necesidad de un favor y eso no representa la verdadera democracia. En contraste a todo este proceso de corrupción que hemos venido viendo en la isla, estamos viendo cómo se viene incrementando la pobreza y si hay pobreza no se puede hablar de democracia porque la gente no está libre para votar. Trabajar por la necesidad de la integración como líderes entre la población o el liderazgo étnico raizal y no raizal significa ante todo el fortalecimiento identitario de nuestra gente, especialmente de las nuevas generaciones donde jóvenes de 13 a 20 años, 28 años, vienen en un vacío identitario, en una formación de una identidad frágil que los lleva a estar en condiciones de vulnerabilidad o precisamente por sus condiciones de vulnerabilidad y porque el liderazgo étnico raizal de cierta forma en el discurso les dice no son de aquí, ellos tampoco se sienten de allá, entonces venimos formando unas identidades subalternas en donde ellos en esa debilidad humana, identitaria, en ese vacío identitario están encontrando caminos fáciles de la droga, de la delincuencia, del vandalismo que se revierte hacia toda la comunidad en términos de inseguridad y esa inseguridad es la que tenemos que combatir, combatiendo la corrupción, combatiendo la politiquería y trabajando desde la inversión de recursos públicos hacia los sectores más sensibles, más vulnerables de nuestra comunidad para combatir finalmente la pobreza que es la que nos está trayendo malas consecuencias. Finalmente quiero hacerle una invitación a todos los que me están escuchando y me han venido escuchando en los sectores para que entendamos que juntos necesitamos hacer este cambio porque no va a ser el cambio una sola persona, necesitamos hacerlo entre todos, estoy haciendo esta parte que es la más difícil del proceso, ustedes tienen la parte más sencilla que es marcar el logo de Colombia Renaciente, el primer logo de su tarjetón en la derecha, entonces asistamos juntos a un proceso de renovación por las islas, de cambio, de combatir la pobreza entre todos para que construyamos una región democrática y autónoma. La totalidad de los candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento Archipiélago fueron invitados por Teleislas a participar de este espacio, la ausencia de uno o más aspirantes obedece a su decisión de no hacer uso de este espacio democrático.